Lo que es el templo, la tumba de Hasrat Nisamuqin, que fue uno de los exponentes o creadores de una rama del islamismo que se llama el sufismo. Igual por respeto necesito cubrirme la cabeza y los pantalones, por eso que me puse la chamarra acá, porque yo quiero comprar un palacate. Entonces, bueno, esta es la tumba, básicamente es bastante bonito el sufismo, porque Hasrat Nisamuqin le enseñaba que antes que ser demasiado religioso, pero es para poder llegar, para poder obtener o ir al chino o algo así, es mejor, en vez de ser así súper religioso, es simplemente muchísimo mejor poder darle alegría a otras personas. Y eso es algo que la verdad me parece muy bonito, es por eso que también fue muy famoso. Aunque tres emperadores vivieron durante la vida de Hasrat, Él realmente nunca aceptó ningún tipo de regalo ni tributo de ningún tipo para poder siempre estar fuera de la política. A él no le importaba si sus seguidores eran ricos o pobres, si eran soldados, o si eran agricultores, o si vivían en la ciudad. Entonces, fue por eso que también se volvió bastante famoso. Obviamente, dentro de su tumba no podía, no pudo realmente hacer ningún tipo de video. Se supone que aquí tampoco, pero he visto ya varias personas que están haciendo hace fotos así, Entonces, no hay que caiga ningún problema. De hecho, una de sus enseñanzas que fue famosa es, si un hombre pone una espina en tu camino, y tú pones una espina en su camino, entonces todo el mundo va a estar lleno de espinas. Es por eso que, bueno, la verdad es que fue un hombre bastante sabio y bastante importante y bastante famoso. Obviamente, a él no quería una tumba así de sofisticada, pero pues sus seguidores, como pasa con todos, no entienden realmente los deseos de una persona tan sofisticada, y fueron arreglando y poniendo cada vez más de oro, porque él les quería algo sencillo, ¿no? Como él vivió su vida. Así es todo por el momento. A su frase, esa frase. También hay una mezquita aquí que está a su espalda, pero también no les gusta que pongan videos de la mezquita. Entonces, por eso tendrán esto hoy. Además de que realmente no hay ningún tipo de nada. ¡Gracias!